Tal y como se los anuncié en mi video anterior sobre nuestra clase dirigente, que es ambiciosa, intolerante y criolla. En contraste, hoy vamos a conocer un episodio desconocido sobre el accionar político de un presidente a quien los historiadores califican como uno de los más inteligentes que ha tenido nuestra nación. Estoy hablando de Alberto Lleras Camargo. Entre otras, es un autodidacta o fue un autodidacta, porque su único título fue el de bachiller. Es que definitivamente hay hombres geniales y Lleras Camargo fue uno de ellos. Como otros políticos de su tiempo, Lleras Camargo tiene dos etapas marcadas en su vida política. Cuando joven fue un izquierdista y radical que se formó a la sombra de López Pumarejo. Fue su ministro de gobierno. Se dice que fue el único en Colombia que entendió y vislumbró lo que pasaría en el mundo después de 1945 cuando se acabara la Segunda Guerra Mundial. Pero es que él lo vislumbró tres años antes, desde 1942. Lleras Camargo entendió que el mundo se dividiría irremediablemente en dos bandos, que estallaría una guerra fría. Eso que hoy nos parece tan obvio, nadie lo comprendió. Y mucho menos aquí en Colombia. Pues bien, Lleras Camargo entendió que Colombia tenía que alinearse con uno de los dos lados. O nos íbamos con los rusos o nos alineábamos con los americanos. Colombia, que era una nación incipiente, no tenía el poder para ser neutral. Y además, de acuerdo con las teorías más elementales y básicas de la guerra, lo más favorable era ubicarse al lado de los americanos porque eran los que estaban aquí más cerquita. Son los que tenemos nosotros al ladito. Estamos, como quien dice, en su patio trasero. Lleras Camargo además era amigo de los Dulles, que eran dos hermanos muy poderosos en la política norteamericana del siglo XX. El mayor, John Foster Dulles, fue secretario de Estado del presidente Eisenhower. A su vez, su abuelo, del mismo nombre, había ocupado el mismo cargo, pero a finales del siglo XIX. O sea, además de que eran poderosos, tenían tradición política dentro de los Estados Unidos. Pero al que yo me voy a referir es al hermano menor, al poderosísimo Allen Dulles, cofundador y primer director civil de la CIA, o Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, quien además ha sido el que más tiempo ha permanecido en el cargo. Estuvo con tres presidentes, con Truman y Eisenhower. Tal era el poder del personaje, que siendo republicano el propio Kennedy, solo pudo reemplazarlo diez meses después de asumir el mando. Pues bien, dicen los conocedores de las intríngulis de nuestra historia, que Alberto Lleras participó en la fundación de la CIA, cuando estuvo de embajador en Washington, durante el gobierno de López Pumarejo, que lo nombró recién elegido en 1942, y cuando se gestionaba la creación de la OEA, de la que fue también su primer secretario general, y permaneció en el cargo desde 1948 hasta 1954. ¿Cuál sería la capacidad de Lleras Camargo? Que no solo conoció a los hermanos Dulles, sino que fue amigo personal de ellos. Y óiganme, quienes han sido diplomáticos, especialmente en los Estados Unidos, saben que eso no es nada, pero nada fácil. Saben que relacionarse con esa profundidad en los Estados Unidos es muy difícil. Solo unos pocos lo logran. Al igual que mantuvo amistad con otros políticos muy importantes, de los que estaban vislumbrando la Guerra Fría, que se vendría encima tan pronto terminara la Segunda Guerra Mundial. Muy temprano, en 1942, los expertos estadounidenses se dieron cuenta de que Alemania no iba a ser capaz de derrotar a los soviéticos, por lo que era obvio que ésta iba a quedar como la otra superpotencia, compitiendo con ellos mismos, o sea, con los Estados Unidos. En ese momento, el vicepresidente de los Estados Unidos se llamaba Henry Wallach y era un demócrata progresista, y estaba proponiendo la convivencia pacífica entre las dos grandes potencias que quedarían después de la guerra, que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pues ni cortos ni perezosos se unieron los republicanos y los demócratas para impedir que Wallace fuera escogido como vicepresidente para el cuarto periodo de Roosevelt, porque Roosevelt ya tenía el golero encima del hombro. Fíjense que en ninguna parte les gustan los progresistas porque precisamente buscan la paz. En este caso era la paz del mundo. Y por eso fue que se opusieron, porque lo que querían precisamente era la hegemonía de los Estados Unidos. No importaba a qué costo en guerras alrededor del mundo. Es que Roosevelt estaba en las últimas. Se sabía que no duraría mucho, por lo que con el consabido argumento de defender los intereses nacionales, que para los norteamericanos es muy, pero muy convincente, los líderes de ambos partidos presionaron para que se escogiera a Harry Truman, que era un ultraderechista que supuestamente brindaba garantías a todos. Se dice que Wallace era el verdadero ideólogo de Roosevelt. Nadie sabe cómo ni con qué argumento lo amenazaron, aunque lo cierto es que al presidente le habían hecho dos atentados que afortunadamente habían resultado fallidos. A Roosevelt la ultraderecha lo calificaba de comunista, pero era en realidad un progresista. Ese es el mismo cuentecito manido que hoy podría equivaler a ser tildado de Castro Chavista. Truman, como el ultraderechista que era, auspició la Guerra Fría y promovió para que la ultraderecha norteamericana se encargara de la conducción de esa nueva guerra. Fue precisamente Truman quien inició las hostilidades en contra de los soviéticos. Todo indicaba que fueron esos ultraderechistas norteamericanos que fueron quienes promovieron los desórdenes del 9 de abril de 1948 aquí en Bogotá, buscando que las naciones americanas que estaban reunidas aquí en esos días rompieran relaciones con la Unión Soviética y así polarizar mucho más el panorama internacional, que de por sí ya estaba bastante caldeado. ¿Es posible que fuera tan cercana la relación de Alberto Lleras con Allen Dulce y la cúpula del gobierno norteamericano de entonces como para que haya sido uno de los ideólogos fundadores de la CIA? Lo cierto es que Alberto Lleras Camargo fue el primer secretario general de la OEA, que se creó poco después y era intocable. Se dice que los norteamericanos lo protegían. Tan es así que cuando la dictadura de Rojas Pinillas, Alberto Lleras pudo venir a Colombia y se cuenta que los americanos ordenaron a Rojas que al hombre no se le podía tocar ni un solo pelo. Fue por eso que pudo venir al país y organizar toda la oposición en contra de Rojas Pinillas, moverse como perro por su casa y no le pasó absolutamente nada. Varios de los historiadores o humanistas muy entendidos que hoy están muertos lo decían en conversaciones informales. Coincidían en que Lleras Camargo estaba protegido por los Estados Unidos por haber tenido una relación tan estrecha con la cúpula de varios gobiernos. Lo cierto es que nunca nadie se metió con él. Por menos mandaron a matar o pusieron preso o torturaron a muchos durante la dictadura de Rojas, pero a él nunca le tocaron un solo pelo. Se dice que si se hubiesen atrevido a detenerlo, los americanos hubiesen tumbado a Rojas ese mismo día. Pero, ¿por qué Alberto Lleras se alineó con los Estados Unidos? Esa fue una movida muy inteligente. Seguramente vislumbró que si Colombia no se iba con los Estados Unidos, podían venirle consecuencias nefastas al país. Como por ejemplo lo que le ocurrió después a Guatemala, que en 1951 eligió a Jacobo Arbenz como presidente, que había sido protagonista de la revolución de 1944. Había sido también ministro de defensa y miembro de un triunvirato o junta revolucionaria del gobierno. Era conocido como el soldado del pueblo y fue derrocado en 1954 por un golpe de Estado, según dicen, dirigido y ejecutado por la CIA, con el patrocinio, nada menos que de la United Fruit Company. Arbenz fue sustituido por otra junta militar, esa sí alineada con los Estados Unidos. Aunque las cosas para Colombia no hayan sido precisamente color de rosa, pero al menos logramos sobrevivir como república, como democracia, por lo que realmente Alberto Lleras actuó como un patriota. Colombia no tenía otra opción. Una de las teorías de la guerra es que cuando hay dos potencias enfrentadas, el país más débil tiene que alinearse con la que está geográficamente más cercana de las dos. Esa debió ser la razón que motivó a Alberto Lleras Camargo. Poco después, durante el gobierno de Alberto Lleras, se pacificaron las ciudades, si bien la violencia continuó en los campos colombianos. Pero se respiró una tranquilidad parcial, que después se perdió en el gobierno de su sucesor, el presidente Valencia. Pero eso es otra historia que algún día les contaré. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre una historia desconocida y realmente sorprendente. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿La conocías? ¿Te gusta que sigamos tratando esta historia tan reciente? ¿Qué opinas de que un colombiano haya participado en la creación nada menos que de la central de inteligencia de los Estados Unidos? Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con la historia colombiana del siglo XX. Y si aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!